A mi me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más oscura y más oscura Me gusta como se divierte y como nieva La vida es de vacío y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, la frontera, la frontera A mi me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez se va a pedir Vive mejor aquí, hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena y sal Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, la frontera, la frontera A mi me gusta mucho, mucho estar aquí Mauricio, con cariño Que como me la amararía, haría yo Que como me la amararía, haría tú Si vinieras, si vinieras, que estuvieras Si cantaras, si cantaras, si cantaras Y bailaras, hasta aquí Y me gusta mucho, me gusta mucho, yo Y arribaadanos, y arriba al chapo Y me hay mucho Y arriba al car survivors Y arriba al kiché Y arriba el polo vakamala Y arriba el club La gente del X-Fans, allá va la gente del Bocquerón, la gente de Coyamac, arriba de Zacolpa, Shaggy, el Chiquita Cerrado. Música Por padre, pollo, es como son La luna pasa, la luna pasa La luna pasa, la luna hay amor Aquí es todo, venga, venga, venga Para la gente, la frontera, la frontera, la frontera ¡Woo! ¡Y una nueva chica musical, señores! 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 ¡Y una nueva chica musical, señores!